Vamos a hablar de Polo porque se viene el torneo más importante a nivel local y regional que es la Copa Néstor López Copa que se suspendió la semana pasada por cuestiones climáticas obviamente hicieron muy bien en suspender después de lo que fue la lluvia de viernes a domingo prácticamente y se va a disputar sí este fin de semana ¿Con buen tiempo Joaquín Vigo se va a jugar? Eso esperamos, la verdad que hoy estuvimos alambrando por suerte no llovió así que las canchas van a llegar bien hubo un trabajo muy grande de la gente del club digamos de los peticeros y lo que es el cuidador de cancha que estuvieron ahí sacando un poco el agua de la cancha va a llegar es muy importante porque la cancha, el suelo tiene que estar bien porque es lo que hace que el caballo pueda frenar, volcar y que el juego no sea peligroso y sea divertido así que va a llegar óptimo En la última final te diste un porrazo por allá en un gol fue? Sí, fue un gol en una jugada contra el arco que por ahí la distancia que hay hasta el corral está alambrado ahí por ahí el caballo de acuerdo al movimiento que hace sale izquierda y derecha que ahí no hay que me caer me tiré porque está el peligro de que podés caer contra el alambrado y demás que bueno, es cuestión del deporte Bueno y este año arranca cuando? ¿El viernes? Arranca el viernes, nosotros vamos a tener a la mañana a las 9 de la mañana, está lo que es la presentación del torneo de prensa que la verdad tenemos que decir que no han acompañado muchos sponsors fueron unos 40 así que bueno, está esa presentación que siempre la hacemos y ya arranca eso de las 2 de la tarde ya los partidos va a ser viernes, sábado y domingo y ¿cuántos equipos? En esta oportunidad hay 6 equipos 6 equipos y tenemos, digamos, va a venir un árbitro de la Asociación Argentina especialmente nos va a acompañar ha cambiado lo que es la comisión de polo ahora hay un nuevo presidente que es un jugador actual que tiene 10 goles que es Eduardo Novillo y la verdad es que se está dando mucha importancia al polo del interior nos están acompañando así que la verdad que estamos muy contentos porque va a haber más torneos de este estilo nosotros tenemos 2 grandes jugadores que van a venir ahora uno que es Lucas James otro que es Nachi que nos vuelve a acompañar sí, que estuvo el año pasado ya exactamente y muchos jugadores de 6, 5, 4 goles la verdad que va a estar muy reñido el torneo muy bueno yo tengo para repasar acá Río de Janeiro el Carmen la Estela el Jockey C9 Polo Club San Silvano y hay un equipo más que es el Pilar la verdad que es un torneo bastante federal como siempre decimos tenés equipo de corriente tenés jugadores de Rosario de Córdoba viene un jugador que va a jugar en San Silvano que viene de Montevideo la verdad que va a estar muy lindo y bueno vienen estos monstruos que da gusto verlos jugar que probablemente traigan todos caballos de Buenos Aires que están probando así que creo que se va a dar un muy lindo torneo Río de Janeiro tiene 15 de Handicap el Carmen 18 la selección de 16 y después después hay de 10 de 8 hay en esta oportunidad hay varios de 8 hay dos modalidades está la de Handicap que probablemente van a ir a competir los que menos Handicap tienen y la modalidad abierta no importa cuántos goles tenga claro o sea no se da goles a favor o sea que el equipo de 18 que juega contra uno de 16 es a morir y la verdad que se hacen partidos muy lindos porque cómo se logra tener más goles de Handicap ganando torneos sí entonces vos tenés 5 goles y querés llegar a tener 7 y te están midiendo contra Nachi Ege y te dan ganas de jugar un poco más es como en el fútbol tener la oportunidad de jugar contra un jugador de primera división claro y te da la posibilidad de la ascenso te potenciás exacto bueno qué otra cosa va a haber porque el sábado pasado por ejemplo a las 5 de la tarde va a haber primero siempre lo que intentamos hacer es un programa en familia a nosotros nos interesa realmente que sea un evento para la provincia de Santa Fe entonces lo que hacemos primero va a haber peloteros va a haber perros chicos se les va a entregar digamos para que puedan merendar que los padres puedan estar tranquilos siempre nos acompañan muchas empresas que va a haber degustación de bebidas también de comida la verdad que va a ser un lindo programa sumado al que se quiera quedar va a haber un asado de camaradería y al que le interese el pueblo y quiera aprender un poco más sobre todo invito a jugadores de la zona que tal vez no juegan esta copa va a haber una charla técnica de Ignacio Egi recordemos un polista de 10 goles lo cual es muy bueno y va a haber una charla para referis y árbitros de un referi de la asociación argentina lo cual es bueno para aprender un poco más del deporte para interiorizarse eso va a ser el sábado a partir de las 10 de la mañana qué esperan cuánta gente tienen idea más o menos de cuánta gente puede haber el año pasado había mucha gente en la final si esta copa siempre sorprende yo creo que si realmente el clima nos acompaña creo que el sábado puede haber mucha gente y después la final del domingo que es más lindo porque siempre hay un partido de minipolo vienen los abuelos después está la banda militar bueno yo creo que los dos días van a ser muy buenos y creo que hay gente que se va a animar el viernes un poco salir antes del trabajo tomarse la siesta para ir a ver un poco los partidos allá pero esperamos bastante convocatoria entre mil y mil quinientas personas el año pasado hablaron de obras de riego y obras de infraestructura en el riego si nosotros hoy seguimos avanzando con la obra de riego ahora estamos por hacer la perforación nos faltaría la cañería que eso esperamos este torneo realmente recaudar para terminarlo que es una obra muy ansiada por la comisión que va por su segundo mandato sumado que también nosotros tenemos un convenio con la municipalidad de Santa Fe que en ese predio está haciendo la rotonda y lo que sería la zona interpuerto eso está avanzando ahora tienen que terminar de demoler una caseta que está al comienzo y empezar a brindar una cierta rebasión de dinero que hay por compensación que eso se vuelca toda mejora de la instalación en el club para brindar en estos eventos mayores comodidades como puede llegar a hacer una tribuna cubierta que hace que por ahí se pueda acercar ciertas personas que hoy todavía no pueden para estar a resguardo más cómodo y disfrutar de este deporte sobre todo los días que hay mucho viento exacto y también que hay frío si, si por ser tan despejado uno puede disfrutar mucho del sol pero si te toca un día fresco exacto y por ahí que realmente estén sentados que puedan disfrutar de eso y bueno se ve esas tribunas al estar en un lugar mucho más cómodo hace que el deporte se disfrute y sobre todo lo que se quiere es dar la sensación de estar arriba del caballo entonces van a hacer una tribuna elevada en una zona como si fuese un café y realmente disfrutar de eso tomando un té o tomando un mate o tomando un café media luna todo eso que parte del club ya tiene y bueno estamos con esas ansias de empezar ese proyecto ¿cuántos equipos hay en Santa Fe? o cuántos no sé si yo te diría que es más de jugadores o sea ¿qué es lo que se hace? ¿de acuerdo al torneo y las modalidades y qué handicap tiene el torneo? ahí se va armando exacto vos conformás tu equipo hay gente que le gusta repetir con primos con hermanos o con amigos que tiene feeling o llama a jugadores de afuera pero en general hoy estamos hablando que en la zona debe haber unos cerca de 70 jugadores y hoy que están jugando en el club son más o menos unos 35, 40 ¿y hay más viejos que nuevos? ¿o hay más con experiencia? ahora te digo que nosotros tenemos una copa de veterano que hay varios viejos ahí que realmente llegan a 4 equipos recordemos que hay equipos de 4 jugadores tenemos una camada ahora tienen más o menos una edad de 30 a 40 y después por abajo que por suerte estos torneos de mini polo están atrayendo a muchos chicos está empezándose a mover la escuela y bueno está haciendo ese semillero y después hijos de los socios de esa edad que te estoy hablando así que está surtido ¿hay algún favorito? ¿o tenés vos algún favorito? y yo creo que los favoritos son siempre esos equipos de goles creo que el Carmen es un favorito por todos los torneos que ha ganado porque viene consecutivamente y creo que trae muy buenos jugadores ha tenido un cambio o sea Marcos Vigo no juega en esta formación que siempre estuvo de los comienzos del Carmen lo reemplace a Agustín Colombetti Marcos por una lesión que tuvo en la cadera no pudo jugar que bueno es un cambio que va a sorprender hay que ver cómo se entienden pero creo que ese equipo está reforzado y es firme candidato Santiago Lignani rearmado un equipo muy bueno que es ese de Río de Janeiro yo creo que va a pelear hay que ver cómo salen las semifinales del día sábado y la Estela que siempre pelea realmente ahí Uy Turras porque es un jugador local siempre me mete muchas ganas ya le ha ganado muchas oportunidades conoce mucho este polo y bueno creo que son los tres equipos que se la van a disputar y a veces lo que ocurre es el dinamismo alguna cenicienta que puede ser que puede sorprender y veremos que pasa gracias Joaquín por haber venido muchas gracias a vos y ojalá que tengan un gran fin de semana los invitamos dale ahí estaremos seguramente